cristobal millán nombre cristian millán cómo estás bien porque además el otro formato que estuviste de madridm si ha sido de los más visualizados que la gente más preguntas ha hecho y ahora que vamos cuando estuve me lo pasé súper bien y me encantó aparte es que me parece increíble como tenéis todo montado es espectacular ponte bien el pendiente lo primero darte las gracias porque no se acostumbran pero hemos estado hablando hace poco nos dejó tu papi si aquí le mandamos un enorme y es complicado afrontar una entrevista después de tan poco tiempo así que te mando toda la fuerza del mundo a ti a la familia miriam al pequeño leo a tu mamá que la conozco y demás y a tu y a tu hermano a jorge y demás cristian tengo mucha ilusión de entrevistarte y yo de que me entrevistes que prácticamente hemos crecido juntos pero yo era muy viejo cuando tú eras joven bueno pero te acuerdas cuando fue la primera vez que nos vimos pues la primera vez no no lo sé no lo sé tu trabajo de corchetes sí en la plaza callao una fiesta que hacía rafanal en aquella época rafucho en el no se quede corchetes no me acuerdo del nombre pero no puede ser el ministri eso que era que era que decían no se quede el corchetes en los en el fly en lo que era la sala base en el ministri en la plaza de callao en la plaza callao súper céntrico yo llegué de barcelona y me dijeron antes que tú pincha cristian millán y tú díaz pues vale cristian millán estaba en una sala se llama new hack que no sé qué es un tío que sube que mezcla es muy bueno pinchando y atípico que me están vendiendo a la moto me acuerdo que llegué y me quedé flipado que además te lo dije te dije tío enhorabuena porque siempre me acuerdo ahora pérdida del día es que siempre he dicho que tienes un gusto musical exquisito donde se forma ese gusto musical bueno primero muchas gracias gracias bueno al final yo el tema musical siempre cuando era más pequeño tenía una casa en murcia bueno una casa tenía mis abuelos primo mis abuelos tenía una casa allí en murcia yo veraneaba allí desde los 11 años o por ahí y cuando ya empecé a tener un poco la edad con 14 15 años que todavía no se podía pero tenía amigos que tenían coche eran mayores pues empecé a salir mucho por las discotecas de allí de la zona por hub reviva o sabes toda esa zona metro yo sobre todo iba mucho a hook y a rival y me influyó muchísimo el rollo musical que ponía allí del tema de los descantados del subidón en no sé qué ahora chubito nano de torrevieja toda esa gente sí carlos torralbo bueno marcó mucho por eso mucha gente me decía pero y de dónde te viene lo del tema de los cantados porque aquí en madrid tampoco se estilaba tanto era más veníamos de yo que sé de la época de él sí donde cristian que ponía mucho de lance que se ponía tecno eso es y eso me influenció mucho y luego también aquí en madrid que por edad no lo pude conocer porque cuando yo ya empecé a poder salir y tal las discotecas míticas como overdrive omen y tal ya habían cerrado pero yo era muy de escuchar muchas cintas para mucha música mucha música mucha música y por eso tenía un poco ten content del rollo de allí del levante con el rollo de madrid a ver si es siempre muy friki de que me gusta mucho escuchar mucha música de todos los estilos no da igual que fuera house techno trans dance no sé esa quizá fue la magia de ese mítico after de san sebastián de los reyes que se llamaba new hack y donde estabais tú y gorja garcía pues puede ser a ver la verdad que antes de que nosotros pincháramos allí pinchaba donde yo que se llama tito que también pinchaba en saratoga y pinchaba en radical alcalá era un tío que tenía un gusto musical muy guay y de sergué y sergué también pinchaba allí y nosotros chupamos muchas horas allí viendo viendo viéndoles pinchar borja y yo era en plan te hablo de que éramos muy niños y ahí ya estaba pinchando empecé con 16 pero a lo mejor eso teníamos 14 años yo decía a mis padres oye que me voy a dormir a casa de borja tal borja decía lo mismo y nos íbamos allí entonces como no podíamos estar nos decían os quedáis en la cabina y de ahí nos movéis y nosotros nos pasábamos ahí horas y horas así y eran tíos que tenían mucho gusto musical y bueno al final vas ahí cogiendo 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 y en qué año empezaste aproximadamente a pinchar 90 y a ver yo empecé en él a ver la primera cinta que me grabé yo tenía 11 años o sea 11 años sería el 92 por ahí sí pero yo siempre hablo de profesionalmente porque luego ya empezar a pinchar con platos porque esto era completinas y tal a pinchar con platos empecé a los 14 profesionalmente a los 16 que fue cuando empecé a pinchar el hacer la primera hora en consulado en lo que era en siberia ahí tenía 16 recién cumplidos 16 añitos y en aquella época porque aquella época no es la de ahora que tú seas muy jovencito y tengas sigas teniendo la cara de niño bueno jovencito ya cada niño de siempre ya no sé tan jovencito bueno pero sigues teniendo el aspecto de jovencito en aquella época nuestra no había internet no había redes sociales no había nada tú de dónde sacabas todos esos cantados todas esas melodías que luego llegaban a súper éxito y que prácticamente nadie había escuchado o habían dos copias una la tenía borja y la otra la tenías tú pues tuvimos suerte porque el de yo que te he comentado tito que pinchaba en en jaque y luego otro chico que se llamaba david también que estaba allí eran muy amigos de luis el que era el que llevaba top music no sé si llegaste a comprar yo compraba a la chica y al claro porque lo claro luego estaba el falleció y estaba en romy su hija la hija de luis y arancha y luego entró su entonces compraba a romy y arancha eso es pues yo nosotros empezamos a ir cuando estaba luis y luis o sea ese hombre tenía un don para traer música era increíble entonces pero tú ibas ahí a comprar y yo me acuerdo que me ponía a escuchar y a lo mejor venía pues algún de yo que y puntero de aquella época yo recuerdo mucho cuando venían a la época del radical alcalá y se ponía ahí estaba en el plato de fuera había un plato de fuera que se escuchaba y tú estabas allí en los platos que escuchas con los cascos pero yo como llegar a la tienda y ver a que estaba alguno así estaba con el casco pero con este destapado para escuchar a ver lo que estaba escuchando y era en plan que sonaba un disco y yo le decía a luis esto tienen copias no pero además así no vale entonces ahí pillabas lo que pillabas pero gracias a estos chicos fueron a hablar con luis y un día con nosotros y le dijeron mira estos chicos son los nuevos residentes de jaque porque él vendía música antes se mandaban maleteros que iban con la maleta de discos escuchaban tal sólo nuevos residentes de jaque y tal entonces trátalo bien y tal y no sé qué a raíz de ese momento él no se empezó a sacar música y era increíble porque es que de verdad ese hombre te venía y te decía estabas escuchando música y de repente te venía con un disco se metía en el almacén no sé de dónde sacaba un disco y te hacía toma esto va a ser pelotazo vale me lo hizo con muchos discos es con muchos discos por ponerte un ejemplo recuerdo con el forestry en el daytime en su momento cuando salió pero mucho antes de que saliera porque a lo mejor había pedido dos tres copias que las tenía mi hijo toma esto va a ser pelotazo lo escuché y dije usted mola tal no sé qué pero como la pero tampoco le veo como que bueno en ese momento como que le haces caso sabes y luego tú fíjate lo que fue ese tema y así con eso entonces él pues nos sacaba mucha música y luego también cuando iba a alicante y tal pues ahí estaba las tiendas chin chin pun como se llamaba la que estaba venido white west y yo ahí me acuerdo que me metía que en el trastero o sea tenía la planta arriba y luego y luego cristian estilo sí y luego abajo tenían como bueno un almacén lleno de discos y yo ahí cuando podían de tía tal y luego borges yo también hemos sido muy de irnos almacenes a valencia la música deja que cuando cerró no la dieron entera y era desde el año 92 hasta hasta el 2004 que cerramos pues nos quedamos todos todos los discos entonces al final pues todo eso se va juntando y hace que bueno pues que tengas discos así un poquito más más especiales yo siempre me he preguntado por qué por qué no grandes digis sino ya grandísimos artistas de la mezcla del gusto de todo como ha sido borja y tú por qué no se os ha dado más oportunidad en el mercado nacional y más yo veo con todos los respetos del mundo pero esto es algo que siempre ha hablado hay unos discis tops que hay muchos súper buenos y demás pero luego hay como un rango de digis que yo considero que sois auténticas barbaridades en las cabinas porque a ti te he visto pinchar en splash a tres platos y darte la vuelta y me da fuego y los y los tres platos ahí funcionando y subía uno bajaba el otro volvía a subir te hacía palomitas o sea era absolutamente espectacular y además sonreías y dice y si no seguir entonces porque nunca a gente porque no habéis podido dar el paso ese de estar los primeros de la clasificación bueno a ver yo pero yo pienso que primero a ver la historia nosotros yo creo que somos un poco la segunda generación estáis toda la primera generación pues hasta tú a ver marta a ver los que venir de antes bueno y esa manera murero pepo bueno podría nombrar a mí mil yo creo que luego vinimos como una segunda generación que empezamos un poquito pues pues a apuntar un poquito más pues como estuvo borja estuve yo lo jumper y mael lora valencia cosas así a ver yo creo que que a ver los de yo que es que siempre mira yo siempre digo una cosa y a lo mejor me estoy yendo un poco del tema cuando la gente dice la fiesta remember tal no sé que joder que siempre vienen los mismos es que tal no sé qué yo digo mira yo por ejemplo cuando veo una fiesta por ejemplo lleva mucho jug pues si hubiera una fiesta de jug si pinchan otro de yo que es que ponen el rollo de jug y me gusta lo disfruto pero yo al que disfruto es ver al que yo veía en aquella época entonces a ver vosotros que venís de antes tú fíjate o sea en el que yo se escuchaba en el york time allí haciendo los deberes y comiéndome el sanguí de nocilla y grabando los temas para que no habláramos es decir eso marcó a mucha 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 gente mucha gente entonces poder llegar al nivel ese era complicado yo de formas o sea dentro de lo que fue me siento orgulloso de donde pude donde pude llegar yo nunca pensé yo nunca pensé que podría llegar o sea para mí ya el hecho de de mismamente cuando yo entré en sonic o sea sonic que estaba en nano el ramo rafa vale michel tal no sé qué o sea los residentes radical claro cuando tener radical pero eso ya fue más alta pero cuando yo entré en sonic que yo tenía 21 años o algo así o sea para mí ya o sea simplemente el hecho de decir o sea es un regalo o sea y salías en televisión en los anuncios de la dj van verdad que ellos veían barcelona de actuar y estos tíos qué actuación madre mía pero a ver sí pero bueno eso fue y se hizo la marca de ropa venga vamos a hacer unos anuncios tal de televisión una vergüenza una vergüenza de los dj de sonic no que salíais hablando eso era sí hablan salíamos hablando de salir de clase es que era es que era justo después de salir de clase de chaval y fue en plan bueno vais a salir de ahí con la ropa pero tenéis que hacer de vosotros de los dj de sonic y tal pero que era como guau soy de sonic vosotros tal a mí me da mucha vergüenza encima yo no decíamos o sea casi no había que hablar y a mí me acuerdo yolanda la dueña de sonic y me dijo tú que tienes mucha cara y mucho total a ti te hemos puesto que eres el que más habla el que más habla que decía cuatro palabras pero me acuerdo ya después de estar rodando tal que me vino uno de los regidores de los que estaba y me dijo tío una cosa dice intenta por lo menos que siempre decir lo mismo porque hemos hecho 28 tomas y cada vez has dicho una cosa y digo vale vale entonces me daba muchísimo palo y era un poco tal pero bueno fue una experiencia a ti te ha marcado mucho y lo recuerdo como si fuera ayer es algo que he comentado siempre hemos comentado muchas veces de risa con rafa y demás que a ti uno de los hándicats que has tenido ha sido la guapura que tenías bueno y tienes tú lo recuerdas cuando entrabas a splash a panic los gritos de las chicas tú te acuerdas de eso mira pero también me te acuerdas o no te acuerdas que pasa que viene cristian y que está muy bueno que la verdad era increíble pero mira eso es algo que una sociedad por bueno o malo me ha acompañado yo no lo entiendo tampoco pues me considero un chaval si me has tenido ese halo verdad pero me considero un chaval de lo más normal del mundo del montoncito pero el 90 por ciento de la generación bacala consideraba que estabas buenísimo bueno entonces pues oye a ver yo lo llevaba con mucho palo porque yo tampoco lo entendía de hecho me acuerdo una vez un flyer no sé una de estas tardes de grupo capital fusión alguna de estas que fueron que el flyer era mi foto ponía cristian millán y ponía el dj más guapo algo así que yo me presenté a las oficinas y les dije por favor que no hagáis esto porque es esa yo quiero que a mí se me escuches tal por por mi música por cómo ocurre no porque una persona sea más guapa más alto más bajo entonces me da mucha vergüenza mucha vergüenza y me acuerdo un episodio cuando fui a música así que fuimos que nos llevaste con sonic y salió el recopilatorio tío que que allí o sea ahí sí que flipé tío porque bueno allí allí los chavales se volvían locos total total pero me acuerdo que fue cierto fue corten y fue que luego había una revista de música así que yo la conservo que sale un un este y salgo yo allí como así agachado y había muchas chicas ahí dando besos y pone el y cristian millán nos ha visitado no pierde el tiempo para ligar y no sé qué y no saca me acuerdo que no se ha caído por otra puerta porque estaba allí los chavales tal y digo yo madre mía ni que fuera yo bismal y de repente gola y miro así y la bismal sabe si digo gola vaya a meter uno de pata de los estuviste una vez o dos estuviste más de una vez estuve dos estuve la de sonic me llevaste y luego tú me llevaste cuando era música 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 uno sí fui de un día además a grabar que coincidí que estaba también marta que grababa y tiempos aquellos con la televisión la radio los programas las sesiones sí la verdad es que fue una época fue una época hemos vivido la de la ahora digamos que la electrónica ha pasado o la música dance ha pasado un poco más a otro nivel hemos visto a dan y hábil hace poco grabando el tumor roland con el croma el no sé qué pero antes de la pandemia y la post pandemia va a ser otra vez de súper mega festival que nosotros vivimos como una época de club absolutamente impresionante en españa y por todo el país que no es mucho a decibel ya sí la verdad que he tenido suerte de poder haber viajado mucho y yo creo que eso va a ser un poco irrepetible tú crees sí no crees que en la post pandemia la que el otro día lo vamos a decir cuando grabamos esto pero hemos estado pinchando juntos en en bonamara y ya se nos puso un poquito la piel de gallina de ver hombre a ver claro y medio aforo en una sala la gente ya bailando y era como ostras y hay unas ganas tremendas de volver pero tú no crees que volvamos a ver es que es algo que pasa que yo soy una persona muy optimista pero intento ser un poco realista a ver es que creo que va a costar un poco porque pienso que igual que hay gente que tiene mucha ganas de salir va a quedar ahí un en este ejercicio de gente que también tiene un poco de reparo a salir porque al final la gente que nos viene a ver a nosotros es gente ya más mayor sus padres son más mayores tienen críos entonces ojalá me equivoque y ojalá pues lo que están diciendo que va a haber un boom y que va a resurgir todo porque antes de que acaba antes de que empezara la pandemia o sea yo decía miraba la gente digo no puede ser o sea me parece que estamos en el año 2003 o en el 2002 o sea porque eran bolos viernes sábado domingo bolos o sea y yo no te quiero ni ni contar tú o sea se te cae a las lágrimas cuando tuviste el cancelar me quedé sentado en el sofá lo he contado muchas veces me quedé sentado en el sofá dos semanas bloqueado pero bloqueado y además es que no lo esperaba porque fue de repente un bolo oye que sí que no que se hace que no que no que no no oye que al final no tal al principio parecía que esto era para 15 días o ya había nacido leo claro sí sí estaría pequeñito claro sí sí justo tenía no no tenía ni un año no tenía ni un año porque saber miriam tu mujer de que trabaja ahora no está trabajando porque le afectó le afectó a la pandemia también no ella psicóloga psicóloga infantil pero no porque en aquel momento justamente acá en león hacía en agosto esto empezó en marzo por ahí ya no estaba estaba cuidando de león claro se encontraste los dos sin trabajo en casa y con un niño imagínate bueno yo estaba trabajando entre semana estaba trabajando entre semana que bueno fue un poco mi salvación mi salvación sabes que luego al final con toda la pandemia al final se terminó pero fue un poco mi salvación y bueno y lo que tú dices de lo que llevo currando lo poco que tenga ahorrado y con lo poco que puedo ganar pero claro de repente te ves de la noche a la mañana sin nada y nada además es lo que te digo empieza un bolo que se cae otro qué tal y al final te das cuenta y dice se va a cancelar y encima señalizado porque nos señalizaron a nosotros como los culpables prácticamente la pandemia el ocio nocturno era no si viste cuando se iba a hacer la fiesta naranja en la cubierta que está un día de vacaciones nos fuimos a a málaga de vacaciones que pudimos irnos unos días y de repente fui a la playa volví a casa y el móvil me digo tengo no sé cuánta llamada no sé cuánto whatsapp que estáis saliendo en la tele no sé qué no sé cuántos empiezan a mandar pantallazos de eso los irresponsables del miércoles y salía mi foto con mi nombre luego la de martes luego tal que era porque se iba a hacer una fiesta de radical con toda la medida de seguridad y con y con y con todos los permisos pero bueno era éramos lo peor de lo peor de lo peor la doble moralidad de muchos políticos que se llevan llenando el bolsillo toda la pandemia que permiten que que permiten que la gente vaya como ovejas hacinadas en el metro o en el autobús y sin embargo no se puede hacer algo controlado y los parquímetros los parquímetros de la zona azul ahí han estado toda la pandemia funcionando a fuego pues como ahora mismo que todavía no nos han dado el pistoletazo de salida noción nocturno cosa que yo respeto pero hay botellones por todo el país que está más controlado un botellón en la playa si yo una sala del puerto por ejemplo de barcelona que lo van a controlar todo bien y van a dejar entrar es un poco hipocresía yo creo que que le vamos a hacer y cuando has empezado a verle luz a la pandemia cuando has dicho ostras vamos a empezar otra vez bueno yo ahora estoy haciendo una sesión en los domingos donde la sala que hago ahí en colada al dendera que es lo que hacemos en verano pues ahora estoy haciendo una sesión que se llama smile y bueno tenemos 18 mesitas porque podemos con la tal y bueno ahí empecé a ver un poco de decir por lo menos es mi escape voy trabajo vemos a gente que la gente se lo pase bien ha sido a partir de ahora de yo que sé puede ser de un mes para acá un poco que te van llamando el teléfono empieza a sonar oye una fechita un tal no sé qué bueno ahora tengo si tengo de aquí a junio tengo dos bolos en julio junio dos bolos en julio tal bueno se va viendo algo se va viendo algo la historia es que es lo que te digo al final son terrazas aire libre tal y es que yo lo que tengo miedo es el día que digan vale vamos a abrir ya las salas pero en qué condiciones sabes en qué condiciones la pista de baile es que tienen que abrir la pista eso es en qué condiciones o sea tal tengo que estar ahí con la mascarilla puesta no tengo que estar con la mascarilla yo creo que lo bueno va a ser que un poquito la desescalada nos va a pillar en verano este junio julio agosto y septiembre hasta octubre va a hacer calor o sea que vamos a poder seguir trabajando en terracitas en espacios abiertos y demás y cuando ya tengamos un 95 prácticamente un 100% de la población vacunada y haya bajado hasta límites irrisorios es cuando van a empezar a decir que podemos ir a las discotecas que será octubre no bien diciembre y a la situación yo creo que estará mucho más complicada y calmada lo que sí he comentado mucho con todos los que han pasado por aquí con dani ávila con nano y compañía es que yo creo que el fenómeno del tardeo va a ser lo que va a regir sobre todo en el público en el público más remembre o más antiguo más retro como le queramos llamar yo creo va a ser más un público de tardeo y te gustan las tardes totalmente hombre y la nuestra sesión de vender a que llevamos 10 años de los domingos si yo 10 años los domingos lo que pasa es que hemos pasado de estar los únicos que estamos los domingos es que están de alguna fiesta a que ahora mismo de hecho ahora los bolos que se llaman domingo 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 pero bueno es que al final es lo que se va de lo que va a llevar el rollo de las tardes aunque bueno yo creo que en el momento que ya también haya noches a mí me mola el rollo de tardes me encanta y yo creo que lo prefiero al rollo de noche para mí pero también lo entiendo que la gente de salir de noche y tal mola yo creo que nos va a tocar durante tres o cuatro años trabajar tarde y noche muy a saco además porque la gente va a querer somos muy exagerados no en españa sino en toda europa en italia en alemania están todos los ingleses están todos deseando salir y el poco dinero que hay no van a pensar en pues lo voy a invertir aquí en criptomonedas se van a comprar copas ya a salir y se van a divertir porque yo creo que es un derecho universal el divertirse hablemos de dendera porque dendera yo no lo he pisado no tiene la oportunidad de nunca y quiero ir es una es una de las cosas pendientes que yo ahí estás tú helmet es uno de los de los ideadores que helmet yo coincidía con él en el grupo capital en la radio que había que se llamaba global radio y luego él tenía un todos los house madrid hardhouse music madrid hardhouse m h h m m h h m sí sí y helmet yo siempre eran puk y helmet no tiene muy currante son gente además son súper estudiosos también de la música muy currante la melodía la carabel no sé que muy currante además un ejemplo de un chico súper trabajador súper currante tío de esas personas que cuando montas un proyecto que quieres tener al lado porque además él siempre está pendiente de todo está porque también está hoy estoy con suce y suce y yo somos más desastres para hacer que ríos con suce coincidí con suce después de no sé cuánto tiempo entonces una foto con éste saludas al otro le dedicas a no sé qué las copas para no seguir es el mismo suce el mismo de top music luego con philly en welcome que pinchaba en arena es el mismo se ha cambiado totalmente totalmente tipo más peculiar totalmente sí sí bueno cuéntame entenderá helmet cristian millán suce y suce y luego ya va yendo no vamos trayendo de cuando pues un poco el el intentamos traer invitados un poco en la línea de lo que llevamos en entender a entender a ponemos no es tan música tan tan cañeros a ponemos mucho trance mucha melodía ponemos mucha música nueva también y bueno viene mucho napo que va mucho en la línea de lo que ponemos ya viene de vez en cuando vamos teniendo de todas formas es una sesión que tampoco la planteamos dijimos queremos basarla en invitados queremos que fuera una sesión porque a lo mejor en un verano vienen dos invitados lo hacemos en plan un poco porque queremos recuperar la esencia del club de antes de sesión con residentes para llevar 10 años tiene que haber funcionado si la verdad que no nos podemos quejar es a ver en un verano durante 10 años y los veranos desde junio que inauguramos hasta octubre primeros de octubre pues hay domingos que pues eso sabes pero de ahí domingo muy bueno o sea al final el computo general del verano muy bueno cuando tenéis previsto de reabrir tendera o no pues a lo que pasa que ahora estamos haciendo lo de smile por el tema de que tendera lo queríamos dejar que lo de smile lo estoy haciendo yo con alberto el dueño de la sala queríamos dejarlo para cuando hubiera un poquito más de aforo eso es lo que pasa es que ya nosotros cuando llegó esto no pensábamos que iba a durar tanto entonces hicimos un comunicado bueno pues tendera volveremos el día que se pueda volver a bailar en libertad pero ya nos hemos sentado y hemos dicho tío parece que va habiendo un poco de luz ya las marcas empiezan a hacer cosas tío pues aunque sea vamos a ir haciendo una vez al mes o una cosita así una fiesta entonces ahora en si es para julio lo seguramente hacemos ya vamos a hacer una oye para ver qué tal sale dentro de lo que podemos hacer pero bueno nos apetece y de la época de radical cuéntame yo viví cuando fichaste por radical pero radical marta napo estaba también no oscar akaji claro y juandi y al micro david y miguel sí cuando yo entré eso es eso estaba marta napo juandi y oscar a ver lo que pasa es que yo cuando entré en radical fue un poco venías del gari del garipoqui venía de fabric de fabric directamente al verano que nos tiramos en la gente claro si tú estabas tú estabas que michel miraba por el agujero a largogos te acuerdas de qué hace michel mirar a largogos estaba ahí tú y yo pinchando y él por el agujero mirando un buen verano ese además tú era residente de fabric todos los veranos sí sí yo en verano cuando no querían los los artistas yo iba con vosotros contigo y con michel nos tirábamos de mayo a septiembre sí yo claro yo empecé yo cuando empecé en fabric yo mira yo estuve en fabric de 2003 la inauguración hasta el 2006 y en 2006 entré en radical y claro yo al principio cuando empecé estaba con nano y con michel luego ya nano no estaba y entraron a ver y luego michel tampoco estaba y fue cuando entró ser gay y en todo ese periodo tú venías asiduamente y venía el mejor lo que estábamos ahí los veranos y los domingos tarde que hacíamos lo de los niños los fabric light y todo eso y pasaron unas cuantas juntos pero te la podríamos contar aquí cada batalla y de viajes y de venidor y del corral del pollo y del zuru y del pachi como se llamaba dani dani escribano el haka el silber una generación curiosa curiosa como recibes la llamada tu gente dice lo de radical pues me llaman por teléfono a ver yo llevaba mucho tiempo muchos años que al es por una manera o por otra no sabéis conmigo siempre ha tenido mucho cariño y me había llevado a radical hace muchos años en la fiesta naranja me llamó lo que pasa que por motivo yo estaba él entraba en sonic no podía tal bueno siempre él como que había estado pendiente de mí de hecho yo entré en fabric por porque me llamó alex porque si porque en esa época alex y josé román eran socios cuando el imperio destrói cuando comenzó el proyecto o sea a mí me llamó un día alex y me dijo dónde estás porque fue justo cerró sonic y empecé a trabajar en cuando hicimos una sesión que se llamaba cadoc y eso duró dos días y ahí fue cuando me dijo el grupo capital oye que queremos que te quedes con nosotros fue cuando empecé en capital ya un luego más adelante escándalo tal pues y ahí estuve un pequeño tiempo con vosotros en splash pero fueron pocas semanas con con valen estás estás sabes vale tina estaba también de iba rafa arse estaba sabes o sea que que perdonad no son cosas nuestras que tenemos él y yo las anécdotas que podríamos decir aquí y jale cositas que no entendería nadie entenderíamos tú y yo y justo ahí me llamó alex y me dijo dónde es cuando ya estaba trabajando en un grupo capital me dijo dónde estás un día por la tarde estaba yo trabajando en huelco dónde estás me ya ya dónde estás cristian dónde estás le mandamos un saludito que está ya arrancando otra vez proyectos y demás el incombustible alex tío que grande y me llamó me dijo dónde estás y que estoy en el concurrante me dijo me voy a pasar a verte por la tienda y se pasó y me dijo mira estamos montando un una pregunta por radical y ya te estoy contando yo lo otro pero para que un poco lo de ales vamos a abrir una discoteca notas a la idea tal en moraleja de medio tal y no me acuerdo qué nombre me dijo no me dijo fabric me dijo otro nombre es otro nombre pero bueno me contó la película tal no sé qué me dice qué haces ahora digo pues ahora salgo y ya me va a casa pues vente no vamos a ir a verlo y me llevó y o sea era nada era la nave diáfana el lo que es la terraza asignada pero claro las vacas al lado eso es pero tú sabes cómo sale aquí y empezó a contar allí la película y yo flipé y me dijo y quiero que estés aquí después de contarme todo y dije yo no lo creo dije vamos yo ales fin del mundo entonces como como teníamos ya esa relación y él me llevaba también mucho a pinchar a radical naranja el amor por radical tal pues luego me llamó y me dijo cristian ahí hubo un episodio no enteré de la manera que me hubiera gustado porque me llamó y me dijo cristian quiero cambiar un poco el rollo en radical la cabina y tal entonces me dijo voy a hacer cambios y a lo que entres tú y tal y le dije yo igual yo no yo no quiero entrar yo le dije mira yo le dije mira y se lo dije así porque además yo siempre lo he dicho o sea yo mi sueño desde pequeño era pinchar a radical o sea desde que era un crío que iba al instituto y estaba con mi bocata tortilla con mi wallman ahí escuchando señores radical alcalá y ya mi radical era era objetivo para mí no era un objetivo porque yo nunca pensaba que podría llegar a él pero pero era como jugar en el real madrid eso es prácticamente entonces me dijo es que yo y unos piques con el barça madrid y luego no pero y ahora no pero ahora estoy muy tranquilo ya no eres el hooligan no estoy muy tranquilo y entonces le dije mira le me da un poco de cosas o sea yo sobre estas condiciones tío yo lo que no quiero es entrar y que alguien se vaya y tal entonces me dijo mira cristian yo voy a tomar ciertas medidas porque creo que muchas veces pasa muchas alas que a veces tío pues tienes que cambiar cosas o quieres cambiar cosas para darle otro aire y tal si tú me dices que no voy a tirar por otro lado o sea se lo se lo voy a ofrecer a otro hablé con juandi estuvimos hablando y me dijo tío no seas tonto sabes y al final pues entré coincidí con marta llegamos a coincidir una fiesta pero marta y también marta juandi tienen mucha unión fue cuando bueno todo el mundo lo sabrá que marta dejó radical y entró olivia entró olivia entonces estábamos napo olivia óscar y yo con al final con marta coincidí una fiesta luego ya si cuando marta volvió ya así estuvimos juntos pero claro o sea pues eso imagínate yo la primera que en torrijos ni más ni menos si ahora había pinchado antes porque había estado invitado pero la sensación de decir residentes radical llegar allí a las seis de la tarde poner música bueno tú que has pinchado allí muchas veces tío sabes que esa sala era increíble tal vez la gente abajo que era como una jungla aquello a su vida a las bajas que a les era muy bueno diseñando los espacios era como yo mira que joder ha habido salas que me han impresionado me acuerdo cabanes pirámide que era increíble encima cuando subías con el ascensor ya ves cuando llegó allí me acuerdo un aniversario que nos bajaron ahí con el ascensor a pinchar creo que ese aniversario estábamos juntos que yo pinché con javi vos sí 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 y me acuerdo con javi vos todo hecho y yo ahí con las cadenas y parecíamos el yonki que era yo y el gimnasta bajando por el ascensor y yo pero esto es real y javi mola mola javi muy bien sí sí pero la verdad que decir ojo tío que baja un ascensor y tal y bajados ahí a la cabina además que el ascensor no crees que el ascensor bajaba recto rápido primera plaza no 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 el ascensor lento rollo época romana y como era como el ascensor del muro de juego de tronos que había uno ahí dando la manivela y todo el mundo mirándote claro que vergüenza pues lo que te digo que pues salas así que son impresionantes pero yo creo que como radical torrijos al aire libre las columnas que tenía un parque de atracción y algo que me gusta mucho de ales porque hay salas que tú vas y pasan los años y le han puesto una bombilla y ales cada fin de semana o sea cada fiesta que ibas allí era diferente una fiesta va porque era una vez al mes pero tú ibas allí y decías tío pero que ha hecho aquí una pasarela o no sé qué había puesto hay una bola y no sé qué el megatrón ahora había puesto otra salida o sea siempre estaba pensando y siempre para mejorar sabes y yo creo que eso es algo también muy importante en las salas tío que los clientes vean que joder que digan o es que veo algo nuevo sabes algo nuevo y encima en aquella época que que ahora sí se le da mucha importancia al tema de visuales lo visual se le da mucha importancia en aquella época era puramente la música los de jockeys tal no sé qué pero ales siempre se preocupó mucho de los de jockeys las visuales no sé qué tal era un unión pero vamos ales lo venía haciendo desde el raíz al cala entonces por eso siempre no sé para mí ales ha sido mejor en ese aspecto porque siempre me parece que iba por delante sabes y la vida te ha llevado no sé si es la que no se me enfadó miriam pero la vida te ha llevado a casarte con una fan porque miriam era súper fan tuya miriam venía yo me acuerdo que se ponía a ir a la cabina de splash y escándalo ella se ponía con una amiga pero recordar y si venían mucho venían mucho venían mucho bueno no estamos casados todavía pero bueno si es una manera es una manera es una manera que tienes un hijo otro lejos como si estuviéramos casados sí pero que salgo cuando estás casado pues dicen tu mujer tal va a hacer mucha gracia ella sí ella lo que pasa es que yo la conocí cuando ella tenía 14 años y yo la saco 6 años entonces yo la veía también un poco como más niña y tal no teníamos muy buena relación de amistad pero bueno ella tenía su vida y yo tenía mi vida mi vida loca aquellas épocas y y tal entonces ella siempre con varias amigas y tal si venían mucho venían a splash le gustaba mucho el rollo miriam nunca llegó tampoco a ser fan de actú una foto actú no sé que ya siempre era muy tal pero le molaba le encantaba la música le encantaba la música le encantaba lo bailar y y así y bueno y con los años pues nos reencontramos pero bueno y ahí ha surgido el pequeño leo sí cómo llevarlo de ser papá increíble a ver yo digo que mi hijo me tiene loco en todos los sentidos me tiene loco en lo bueno porque o sea es que me despierto por la mañana y le veo la cara y me dice papá y luego lo que pasa que que yo lo que yo le digo a miriam digo mira entre tú que eres inquieta y yo que soy tú el doble o sea es que mi hijo es incombustible mil si lo que la gente te dice joder pero mira mi hijo le ve la gente por la que dice tiene cara de trasto o sea es incombustible tío y luego y por las noches o sea se despierta mil veces y va a hacer ya dos años pero es que no para no para es una artijilla tío para todos los lados para tal entonces es como que me tiene bueno nos tiene agotados porque va no sé qué apaga la tele no sé qué está bien con la tele haciendo así tal cuando no tal tengo la puerta abierta hostia se ha metido a la habitación de los 10 como está sacando discos con el ratón ahí tocando o sea que además es que yo creo que a todos los niños le llama la atención las luces la música y tal pero cada vez que me meto a la habitación de los discos digo tío es que no puedo si es que se sienta la puerta se pone a llorar hasta que no le abro se sienta ya ahí conmigo mientras estás pinchando y demás a lo mejor estoy en el ordenador y el tío está ahí tal y estoy y hace así en el plato y empiezo a hacer así que digo madre mía lo va a partir lo va a partir pero si te lo parte él no pasa nada yo encantado empieza ya con la aguja ponerla la aguja todavía no le he hecho porque le probé con él que tenía unos cds en casa y con los platos nada le hace gracia pues eso coger y hacer así el eso coger ahí el fader empezar a hacer así y con el cd y tal pero no la aguja no me atrevo todavía me atrevo a la parte la mayor parte de la vida de leo se nació en agosto de hace un par de añitos la has pasado con él has podido vivir mucho con él y tú lo habéis podido compartir ahora que empiece de nuevo el trabajo fin de semana y demás cómo lo vas a llevar para separarte del peque pues tío es curioso porque el león hace un miércoles y el viernes nos dieron el alta para ir al a casa y ese fin de semana o sea ese viernes o el sábado no miento ese viernes me fui ya a pinchar porque pinchar en medusa en cuyera o sea desde el primer momento me pilló un tiempo como encima desde agosto hasta marzo estábamos sin parar pues ya como que me acostumbré ahora qué pasa que lo único que puedo encontrar entre comillas bueno de esta situación ha sido que he podido pasar mucho tiempo con mi hijo sabes la cosa que antes no pasaba porque los fines de semana estaba currando entre semana y luego los fines de semana pinchaba y era una cosa que tenía y dijo joder no puedo estar mucho con él sabes entonces bueno pasa mucho tiempo con él me cuesta me costará pero bueno o sea en casa con mamá y está bien tú te ves una una época para retirarse o te fijas una a nano por ejemplo se lo pregunté y me dijo voy a pinchar siempre voy a pinchar toda la vida de una forma de otra pero siempre voy a estar en este mundo tú te ves para siempre lo vi lo vi lo vi la entrevista de nano y pienso exactamente igual o sea te quiero decir a ver yo soy consciente de que llegará un momento en que no me dedicaré profesionalmente no podré o sea a ver es que ahí tengo una dobleza porque también soy de los que piensa que hay que saber decir hasta aquí a ver entiendo una persona al nivel de nano joder es que tienes un recorrido todavía es que no es el final sabes yo o sea yo no me gustaría decir pues o sea yo voy a seguir pinchando porque me gusta y yo me veo con yo que sé con 70 años ahí con mi disco sabes pero escuchando música pero si es cierto que aunque diga esto si yo llega un momento en el que veo que no o sea que por diré a lo mejor es el momento de decir profesionalmente hasta aquí y decir venga pues voy a hacer una fiesta y sé que sé que si digo alguna fiesta me despido de una fiesta especial y tal según estaba por la puerta me pone a llorar y a decir qué coño he hecho sabes pero si tengo la verdad no sabría no teje las dos vertientes pienso que sí y la otra también bueno no sabría decirte el tiempo de tu eres de los que más yo a ti te veo por lo que te conozco de que tú serías de decir en lo alto fiestón y me retiro acabo de estar hablando con el equipo de madrid m el día que me voy a retirar que lo tengo ahí escrito tú fíjate si lo tengo muy claro que quiero retirarme cuando en el 2008 tú me conoces mi historia cuando me vine abajo y demás lo que más rabia me dio de arruinarme y que la gente se olvidara de mí es no poderme haber despedido en lo alto y eso decía michelle digo lo que más rabia me da digo no es que la gente se haya olvidado de mí estar gordo pesar 135 kilos y que nadie me quiera contratar lo que más me duele es no haberme podido retirar en todo lo alto y yo ahora lo tengo perfectamente planificado la fecha cuándo que es que no se lo va a esperar nadie más que decir cómo o sea tú tienes fecha sí pero va a ser va a ser un va a ser un choque pero al final pero al final eso tío yo lo tengo todo tú me lo sabes yo tengo todo siempre súper planeado pero eso está muy bien pero es que al final es lo que te decía que la esta decir voy a seguir toda la vida voy a tirar todo lo que pueda pero joder también decir pues como los futbolistas vamos a poner el ejemplo del fútbol hay futbolistas que tiran 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 y tal luego se van a una liga un poco menor tal acaban en china y no sé qué y tal yo fíjate si me pongo a pensarlo así yo prefiero en la pomada pues como hizo ciudad en el madrid por ejemplo o como hizo guardiola cuando ganó todo lo que ganó el barça y dijo me piro claro eso sí que también te digo que ve que me atrae claro y cuando tenía clarísimo yo veo a tantos digis tanto nacionales como internacionales que han sido auténticas barbaridades eminencias artistas que hay que besar el suelo por donde pasan ya prácticamente piden y que juegan por pinchar y a mí eso me sabe tan es tan cruel da mucha pena pero es un ciclo de la vida es lo que hay sí sí que hay no queda otra pero pero a mí me dan a mí me dan mucho rencor yo creo que muchos djs de nuestro país que han sido precursores que han sido los que inventaron los mixers los que inventaron la radio los que inventaron la televisión y nadie les conoce hoy en día ya y a mí me fastidia muchísimo a mí me dan mucha rabia también porque yo siempre además he sido súper respetuoso o sea yo cuando empecé a pinchar y que yo veía pues eso lo que tú dices y yo que es que llevan toda la vida gente que dices tú tío o sea es que yo estaba ahí jugando a las canicas y este señor ya estaba poniendo la música y yo tío o sea al revés esa admiración tal pero luego ves gente que pues nada a mí me da mucha pena eso me da mucha pena vamos a ir acabando la la entrevista hay una pregunta que toda españa se está haciendo todo el sea de la última de la primera persona del país sigue siendo igual de malo jugando al fifa y al pro o has aprendido algo si te ganaba siempre no o sea es más hoy te reto y lo vamos a transmitir a través de yo me llevo mucho tiempo tengo que decir que mucho tiempo mucho tiempo las partidas a ver tú eres muy viciado tío menudas partidas nos contábamos tu hermano philly jacán como 10 12 personas en welcome dj shop campeonatos pantalla de cine y campeonato y yo me cogía al liverpool te acuerdas a liverpool de no sé quién juega no sé vale da igual y yo y en tu casa cuando vives en la roza yo me acuerdo estar allí de facebook dándole a todo el día toda la noche yo siempre he sido muy de jugar a la play me acuerdo cuando estaba en sony con alberto con alberto tapia también nos íbamos ahí al hotel de alberto y igual pegamos ahí unos vicios contigo me he iniciado mucho y luego nos dio por jugar al wow madre mía al wow que al wow no sé si lo podemos cantar pero hemos llegado a jugar 24 horas seguidas encerrados con nuestros ordenadores por la horda por la alianza el wow si la gente lo conoce es un juego de de la horda de los humanos y demás de personajes tipo el señor de los anillos que te puedes tirar horas y horas puedes ha sacado una expansión hace un mes sí sí a ver yo no juego ya yo tampoco porque no quiero porque no quiero pero yo estoy como que de vez en cuando me pongo algún vídeo ahí en youtube de tal y digo hostia no hace mucho me reenganché un poco antes de tener al niño porque ahora es imposible me reenganché un poco y jugué que sacaron del wow classic este y tal es que te absorbe eso es imposible sí te absorbe eso para poder tener tal te absorbe demasiado yo llegué a un momento que dije que hago o sea si es que vamos a ver es que ya vivimos dentro que yo ya me hacían planes y decía que no que yo voy a jugar que voy a jugar y voy a amanecer y dormía y soñaba hasta con el juego y tal o sea muy heavy que fuerte muy heavy pero bueno mola hombre de pocas para acabar de toda tu historia de 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 desde que llevas pinchando cuál ha sido el momento más bonito de todos que dijeras me gustaría volver aquel día aquella cabina aquel disco aquel tema cuál sería sí que hay muchos joder es que claro uno que recuerdes con con especial estremecimiento de tus músculos pues a ver pues que puedo contar muchos pero ya que hemos hablado y que venga así rápido el primer día que pinche en radical el hecho de decir estoy aquí soy residente del sueño de mi infancia volvería una y mil veces tengo muchas que siempre pongo a pensar tal pero una podría ser esa yo compartí una contigo en radical que no sé si eran 18 o 19 mil personas una naranja no sé si fue el 2004 o el 2005 una naranja que pinchamos en la carpa de fuera de fuera y luego en la derecha y luego dentro y me acuerdo perfectamente que empecé con el everyday y Marta se cabreó porque yo no sabía que era no sabía que era tema que ella ponía entonces entonces cada vez que pincho con Marta ¿cuál tema no te pongo? hacemos el cachondeo ah y si para acabarte nos hemos dejado algo nos hemos dejado hablar de algo de preguntar algo no no para nada si te voy a pedir que conmigo ¿cuál es nuestra cámara? esta mirando esa cámara venga le pidamos a Marta por favor a ver es que llevo ¿cuántos años llevamos? 4 años 5 para que venga para que venga si chico no molestéis que no va a venir es imposible yo le hago cachondeo siempre que siempre que la he presentado en el Medusa en el Love the 20 y no sé qué digo bueno y ahora vamos a hacer una entrevista porque si se pone colorada la gente no lo sabe pero es que Marta es ultra mega vergonzosa o sea Marta es súper vergonzosa le da todo con mucha vergüenza y tal hacemos un crowdfunding o algo no sé lo que sea pero yo creo que si la pinchas un poquito se viene te enseñaría los whatsapps que tengo con ella la escribo déjame que me lo piense mira vamos a ver el déjame que me lo piense te lo voy a enseñar 87 mensajes tú mira DJ Marta esto es para que lo veáis de verdad DJ Marta DJ Marta mira le he mandado le he mandado las capturas de pantalla le he mandado te dice déjame que lo medite un poco sí sí escucha esto es te voy a escribir lo mismo 18 de mayo déjame que me lo medite un poco ahí sigue no hombre yo creo que si la no sé Marta de verdad con la gloria de tus hijos por favor o sea vente que vas a estar muy a gusto si está a gusto aquí o no si está super a gusto si está bien Marta tía Marta de verdad no te lo pienses si es que mira si está mira la silla comodísima vamos a despedirnos y la vamos a saludar Cristian ha sido un autótico placer sabes que te quiero un montón placer en mí igualmente y que tu carrera es admirable Marta tía Marta 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 tía no te lo pienses de verdad Marta tía está super a gusto o sea vámonos a tomar algo que venga coño